Sin duda, una de las dudas más recientes que tuve en los últimos videos de Diablo va diferente y tu personaje se vea bonito. En sí, casi, casi utilizar, por así decirlo, la fórmula Fortnite con el tema de los skins y parecido que tenemos. Ahora, como ya te estoy mencionando, están siguiendo esta fórmula de los cosméticos, por lo tanto, dentro del juego vamos a tener un Season Pass, que bueno, al final ya no se llamó Battle Pass, es algo extraño como llaman este mismo Battle Pass, pero bueno, es un Season Pass que nos va a durar por 3 meses. ¿Y por qué va a durar por 3 meses? Porque es el tiempo que va a durar la temporada 1 de Diablo 4. Pero bueno, aparte de tener este Season Pass, donde podemos conseguir diferentes skins y parecido, vamos a poder obtener diferentes challenges, diferentes cosas, diferentes cosas que van a mejorar mucho mejor nuestra experiencia de juego dentro de este mismo, y hacer más entretenida toda esta parte de la temporada, hasta el punto en donde bueno, no sintamos como que es un trabajo entrar en el juego, que no lo sintamos tan aburrido, y que no llegue el punto en que lleguemos al endgame y que no tengamos casi nada que hacer dentro del juego. Si la idea es que siempre tengamos algo que hacer dentro de Diablo 4, y que es una muy buena experiencia para todos. Ahora, ¿cuánto va a costar este Season Pass? Este Season Pass va a tener un costo de 10 dólares, muchachos, la verdad, es un precio que yo creo que está muy muy bien, y más tratándose de que únicamente vamos a tener cosméticos dentro de esto. Ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios que vamos a tener con este Season Pass? Si tú no lo quieres comprar, créeme que no hay ningún problema, porque vamos a tener un Season Pass gratuito, y un Season Pass Premium, que bueno, es como ya se hace actualmente con la mayor parte de los juegos que tienen como este tipo de monetización por parte de un Season Pass. Ahora, si tú creías que lo único que tú vas a conseguir mediante cosas gratuitas dentro del juego, y parecidos van a ser cosas insignificantes, déjame decirte que no, porque hay un punto muy importante que salió a recalcar el equipo de Diablo, en donde bueno, en la temporada, a nosotros avanzar en este Season Pass, vamos a tener una recompensa muy muy buena, que son los Gameplay Boost. Ahora, ¿qué son los Gameplay Boosts? Que se van a ser como potenciadores de experiencia dentro del juego, que nos van a ayudar a que nuestro personaje pueda avanzar de forma más rápida, pueda conseguir más experiencia y parecido. Ahora, si tú estás pensando, bueno, entonces yo puedo comprar diferentes niveles hasta llegar a ese Gameplay Boost, y seguir avanzando, y con ello conseguir a mi personaje al máximo día uno, déjame decirte que no. Y bueno, el equipo de Diablo ya salió a decir que todos estos Gameplay Boosts están, por así decirlo, atrapados dentro de diferentes cosas que nosotros tenemos que hacer alrededor de la temporada, para poderlos obtener. En sí, yo creo que esto es para nivelar la parte de que no tengas ya una cantidad absurda de personajes en nivel máximo, y que bueno, se pierda como toda la intención de que puedas subir de nivel, descubras diferentes cosas, pruebes diferentes builds y parecido. Que para mí está muy muy bien que hagan todo esto, para que bueno, no pase como el Season Pass de Fortnite, que bueno, hemos visto que mucha gente día uno ya lo tiene en nivel máximo, ya tiene el skin máxima, y parecido que la verdad a veces me parece una locura, y un gastadero gigante de dinero. Ahora también, como ya te mencioné, si tú quieres conseguir más niveles, y conseguir cierta skin ya desde el día uno, pues tú también puedes comprar diferentes niveles de manera individual del Season Pass, que a ver, yo no te lo recomiendo, porque bueno, para mí esto tiene que ser únicamente si tú no vas a llegar al último nivel del Season Pass, y ya te quedan muy pocos días, o no crees que con la experiencia que tú vas obteniendo, que vas a llegar a este mismo. En sí, tú vas a poder comprar todo esto, pero como ya te lo mencioné, los Gameplay Boosts no los vas a poder conseguir, hasta que resuelvas diferentes cosas dentro de la historia del juego, o completas diferentes desafíos que tenemos alrededor de toda esta misma temporada. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo, si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita, y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Ahora, como yo te dije, uno de los puntos importantes es que en Diablo Inmortal teníamos este tema, en donde bueno, tú con el Season Pass al nivel premium y parecido, podías conseguir ciertas cosas que podían aumentar el poder de tu personaje, hacerlo más fuerte, hacerlo más tocho y parecido. Y déjame decirte que en Diablo 4 no vas a tener nada de eso. El Season Pass es únicamente para cosas cosméticas, y sí te lo estoy recalcando mucho, porque el equipo de Diablo, créeme que sí lo recalcó de gran forma. Es únicamente para conseguir cosas cosméticas, y también una moneda premium, que no sabemos muy bien qué se va a utilizar dentro del juego. Aunque bueno, yo imagino que va a ser para una tienda que vamos a tener de cosméticos que no van a estar incluidos dentro de los Season Pass. Ahora, ya hablando acerca de esta tienda, hemos visto un primer vistazo a algunas skins que vamos a poder obtener. Alrededor de este mismo, que bueno, se vieron en la primera beta que teníamos del juego. Lo más seguro es que la beta que tenemos ahorita, también las puedas ver, pero a ver, no va a haber forma que podamos comprar estas mismas y poderlas obtener, porque bueno, es una beta y no se pueden comprar cosas, a menos de que bueno, Activision diga lo contrario. Y bueno, si te das cuenta, es una simple skin que te vas a poder obtener, que va a ser para cada tipo de clase. Y ahora, lo mejor de la mayor parte de estas mismas, es que una vez que tú compras un skin de este tipo, te va a servir para las cinco clases que tenemos dentro del juego. Entonces, no tienes que comprar una skin exclusiva para cada una de estas clases y que sea un gastador de dinero. Entonces, si tú compras, por ejemplo, el Raidlord, tú vas a tener el Raidlord para cada una de las cinco clases, lo cual me parece brillante. Para que bueno, en sí, como yo te dije, no se vuelva una locura tener que estar gastando este skin para este tipo de personaje y este y este y este y este. Ahora, obviamente, como te estoy mencionando, todo puede cambiar en la segunda temporada o bueno, todo puede cambiar cuando salga el juego. Hemos visto que algunas de las cosas más importantes que tienen este tipo de juegos en cuanto a monetizaciones para expandir el inventario que nosotros tenemos, para expandir algunos tipos de cosas que podemos obtener, para que no se nos llenen diferentes cosas, para poder expandir árboles de habilidades y parecido. Y bueno, esperemos de que el equipo de Diablo 4 no se vaya por este camino, ya que bueno, sí sería un pequeño dolor de cabeza de que algunas personas puedan tener un mayor nivel de inventario o que bueno, puedan completar todo el árbol de habilidades. Que bueno, como yo te mencioné en mi último video, pues el equipo ha dicho que únicamente vamos a poder completar del 35 al 40% del árbol de habilidades. Aunque bueno, creo que de ahí se pueden sacar una muy buena forma de sacar dinero, pero bueno, esperemos que esto al final no pase y podamos obtener una experiencia muy equilibrada y muy muy buena dentro del mundo de Diablo 4. En sí, ya como conclusión al final, por toda la información que te he dado, Diablo no es un juego pay to win, Diablo es un juego que está hecho literal para que tú lo puedas disfrutar tanto de manera solitaria como con tus amigos y donde si tú le quieres meter dinero al juego va a ser únicamente para que tú consigas diferentes skins alrededor de este mismo. Ahora, también hablando acerca de las tres ediciones que tenemos ya del juego, hemos visto que en sí lo más importante que te ofrecen las ediciones ya tanto mediana como la más cara son los cuatro días anticipados que tú puedes jugar a este mismo juego que bueno, hemos visto que ya muchas empresas están haciendo esto de dar accesos anticipados para que la gente pueda explotar todo lo que se puede en un juego. También la edición más grande y también la mediana por lo que recuerdo te van a dar el Season Pass de la primera temporada y ya, no hay nada que afecte radicalmente tu estilo de juego, no hay un arma que esté súper rota ni nada. Por lo tanto, yo creo que están haciendo muy bien las cosas en cuanto a este sentido aunque bueno, como te digo puede ser que todo cambie aunque esperemos que eso no. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció toda esta pequeña reflexión acerca de si Diablo es Pay2Win y bueno, si estás interesado con todo lo que tiene que ver con este mismo título quiero leerte y escucharte ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre el tío se añata tanto las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tienes sobre Diablo 4 y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre te invito a verlos. De igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día te pasó un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo si allá abajito las en el botón de suscribir das like en el video y bueno, me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Diablo 4. Sin nada más que decir te agradezco mucho por ver este video y bueno, te veo en el próximo ¡VAMONOS! ¡VAMONOS!